Apoyamos a pequeños productores de la región del Altiplano, donde están en Quetzaltenango, Huehuetenango, San Marcos y Totón Incaparo. Actualmente contamos con aproximadamente 35 productores a los cuales estamos apoyando, entre productores de árboles y productores de subproductos y macetas y pilones de pinaveta. Pueden encontrar todos estos productos debidamente marchamados en nuestros puntos de venta en centros comerciales en la ciudad de Guatemala, dentro de los cuales están La Pradera Zona 10, Condado Concepción, Encarneta de El Salvador, Santa Melia Zona 17, San Isidro Zona 16, Majadas 8 y Arboretto San Nicolás. Dentro de cada uno de estos puntos de venta pueden encontrar árboles de diferentes alturas, dentro de seis pies en adelante, coronas, guirnaldas y pilones también. Gracias. 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 Gracias.